Por el lugar donde usted está ubicado, la recomendación, lo ideal sería que tratara de desplazarse por sus medios ahí al centro médico, para que ellos me lo puedan atender. Esto es parte de lo que se vive a diario en el centro de despacho regional de la Cruz Roja, ubicado en Pérez Celedón. La pandemia aumentó el movimiento para convertirse en la primera causa de llamadas que ingresan a la Cruz Roja en la zona. Entre 30 y 40 llamadas en torno al COVID se atienden por día. Ahí se trabajan pacientes sospechosos, pacientes confirmados, los cuales son trasladados o por lo menos se les dan recomendaciones. Se hacen los trámites o los enlaces con el CENDEIS, que es donde están los médicos tratantes que le dan seguimiento a dichos pacientes. En algunos casos, dependiendo, basados en un protocolo que tenemos, se hacen las recomendaciones para manejo del paciente en el lugar, se hacen el enlace en el CENDEIS para que sea un médico que vía telefónica converse con el paciente, o dependiendo, se coordina de una vez el traslado al centro médico. Para indicarle que ya la ambulancia de Buenos Aires va en lucha, para que por favor estén atentos ahí en vía pública para que me le hagan señas. Estos días, hablemos de tres días para acá, como lo vemos en este corte, se ha incrementado mucho, mucho todos los incidentes. Hemos tenido cortes de 45, 40 el día de ayer, que se trabajaron en estas jornadas laborales. Entonces, como lo vemos aquí evidenciado en estadística, ha sido mucho, mucho el incremento. Tenemos saturación, obviamente, de lo que es el recurso prehospitalario. Tenemos incluso, hay veces, esperas, casi media hora o más, para poder ser atendidos. Por dicha, muchas veces, los pacientes tienen la posibilidad de trasladar por un medio seguro. Entonces, mediante el sistema también, se les hace la coordinación de una autorización de lo que es la orden sanitaria, para que ellos puedan trasladar al centro médico y reciban, obviamente, mucho más rápido la atención. Es hipertensa, dice que se quejaba de un fuerte dolor a nivel de pecho, dificultad respiratoria y la misma la reportan inconsciente en este momento. Podemos hablar de que en la zona sur, si hablamos de 30, de 41, como se dio el día de ayer, podemos estar hablando casi de 30. Podríamos manejar un promedio más o menos de Imperio Celedón. En Imperio Celedón ha sido increíble la cantidad de incidentes, como ha subido la complicación de los pacientes. Y entonces, esto conlleva muchísima saturación en lo que es el servicio prehospitalario y hablando propiamente en Imperio Celedón. 0, 9, 72, incidente, prioridad 2. Es importantísimo, y eso hay que hacer mucho hincapié en lo que es la importancia de dar una información real de lo que está sucediendo. Bueno, ¿qué nos ha pasado? Lastimosamente mucha gente ha estado dando información que podríamos catalogar como falsa. ¿Qué hablamos falsa? De una persona que está reportando una dificultad respiratoria importante, de moderada a severa, y cuando nuestros compañeros llegan a valorar la situación, resulta que es una dificultad respiratoria o leve o una tos nada más lo que presenta. Se nos han presentado incluso situaciones donde un compañero llegó a valorar una situación donde no reportaba a una persona desorientada, con una dificultad respiratoria muy importante, que no podía caminar, y cuando resulta que llegó el compañero, dolorosamente, lo que la señora presentaba era un dolor en un hombro. Pero manifestó ya al compañero en la escena de que ella quería, le dio esa información para que la ambulancia llegara más rápido. Y cabe destacar que en ese momento había en ese lugar tres incidentes más de personas adultas mayores con problemas severos de respiración. Entonces, ahí se catalogó, por la necesidad de recursos, se le envió por prioridad. Y cuando llegamos con esa situación, es frustrante para nosotros como primeros respondedores esas situaciones. Entonces, con el mayor respeto, solicitarles a toda la población de que cuando nos van a dar una información, ojalá que sea la información más real y más leal para beneficio de todos. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos clasificar de la mejor manera y darle prioridad a la persona que realmente necesita la atención inmediata y traslada al centro médico. Además de COVID-19, los accidentes de tránsito también siguen en la lista de principales atenciones en la región.